Esa malondra en la discoteca me hizo quebra, 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 me hizo quebra. Pidiendo hookah, pile botellas y me quebró la crédica. Esa malondra en la discoteca me hizo quebra, me hizo quebra, me hizo quebra, me hizo quebra. Pidiendo hookah, pile botellas y me quebró la crédica. Y ella le tiró a la hermana que yo tenía tú, que bajara con las primas que ella mismo lucró, que por romo no le pare que en la mesa está tú. Y ahora, y ahora. Y ella le tiró a la hermana que yo tenía tú, que bajara con las primas que ella mismo lucró, que por romo no le pare que en la mesa está tú. Y ahora, y ahora. Esa malondra en la discoteca me hizo quebra, 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 me hizo quebra. Pidiendo hookah, pile botellas y me quebró la crédica. Pidiendo hookah, pile botellas y me hizo quebra, 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 me hizo quebra. Te dejo el coro aquí otra vez. Esa malondra en la discoteca me hizo quebra, me hizo quebra, me hizo quebra, me hizo quebra, me hizo quebra. Pidiendo hookah, pile botellas y me quebró la crédica. Al suelo.